En República Dominicana, la Cámara de Cuentas ayer nuevamente ha puesto como el dedo en la llaga con relación a este mal que calcome nuestra sociedad, que nos roba muchísimos derechos y la nueva auditoría de la Cámara de Cuentas que ha realizado al plan de humanización de las cárceles ha derivado irregularidades. En la gestión de Yanalain, según la Cámara de Cuentas y las personas de esa institución que trabajaron en el levantamiento de las informaciones, las irregularidades son millonarias en ese plan de humanización del sistema penitenciario gestionado por Yanalain Rodríguez. Ellos hablan de que se invirtieron 1.500 millones de pesos en equipamiento y en la inauguración de la obra sin haberla concluido. O sea, 1.500 millones de pesos. Aquí le estamos perdiendo el respeto hace mucho al dinero. Dentro de las irregularidades encontradas están el pago de avances sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía por un monto de más, o sea, superior a los 600 millones de pesos. Vayan sumando, señores, por mucho dinero. Adjudicación de más de 103 millones de pesos a una empresa que señala como propietaria a una funcionaria del Ministerio de la Presidencia, ya calculen usted, un funcionario público también como proveedor y suplidor. Pagos a facturas con comprobante fiscal no válido por más de 200 mil pesos. Además, montos que superan los 5 mil millones. Dios mío, diógenes, amigos televidentes. Montos que superan los 5 mil millones de pesos como pagos fuera de contratos. Además, señalan inobservancia e irregularidades por falta de planificación de obras y adjudicaciones de contratista que superan los 8 mil millones de pesos. Esos son miles y miles de millones de pesos. También soportes de pagos con fechas vencidas, retenciones que no se aplicaron a los gastos indirectos de los proyectos. También de manera incorrecta, retenciones de impuestos, de transferencia de bienes, entre muchas otras anomalías. ¡Uy! ¡Oh, Rosa! Pero salieron los abogados de Jan Alain ayer a decir que en esa auditoría... No tenemos cortes de ellos. No hubo ninguna irregularidad. Que ahí no se establece sobrevaluación, ni soborno, ni mala ejecución de ese plan de humanización. Bueno, Rosa, y decir que el caso Medusa, el caso Medusa, que es el que tiene que ver con el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, es un caso que está ya a la vuelta de la esquina para presentar acusación formal. Creo que a mediados de agosto se presentará, se cumple ya el último plazo para que la Procuraduría General de la República presente acusación formal ya en contra de Jan Alain Rodríguez. Y veremos cómo va este caso con todos los elementos que se le han ido sumando uno tras otro y cada cierto tiempo desde el apresamiento del ex procurador. Entre estos tenemos, además de estos otros casos como el de la provisión de alimentos a las cárceles en la República Dominicana, que fue un tema de hecho que en principio levantó el informe con Alicia Ortega y tuvo dos entregas con este tema, que es algo verdaderamente que llama la atención y que se entiende. También debe terminar como parte del expediente de la Procuraduría General de la República. Ahí también parece que hay un maco, un buen dominicano, y que debe ser también investigado, profundizado por parte de las autoridades competentes. Repetimos, los abogados de Jan Alain Rodríguez insistieron en que hay una campaña para desacreditarlo y que esa auditoría, a pesar de todo lo que le enumeramos, que la Cámara de Cuentas determinó como irregularidades y cuantificó todos esos montos multimillonarios, ellos dicen que no, que se trata de una campaña mediática para influenciar a los jueces con relación al proceso que está viviendo en estos momentos judicialmente Jan Alain Rodríguez, ex procurador de H. La vida da mucha vuelta, digo Gene, porque uno nunca se iba a imaginar hace dos años, cuando todavía estaba el PLD en el gobierno, que íbamos a estar viviendo todos los casos de corrupción que estamos viviendo en el día de hoy y que Jan Alain pasaría de cazador a ser cazado. Rosa, muy bien lo dice ese gregio, escritor latinoamericano, que ganó novela hace ya un tiempo, en los años 80, Gabriel García Márquez, que dice que no hay nada tan parecido como el amor y el poder. Bueno, son intensos. No, 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 ambos son intensos, ambos te embriagan, pero te pueden causar problemas. Hay consecuencias. Ambos.